Me he perdido en el encanto de tus ojos. He sido seducido por tu sonrisa sincera. Confieso que sus labios son mi debilidad. Su sonrisa perfecta me cautiva. Su elegancia y todo su ser que posee belleza en abundancia. Me he perdido en sus ojos. Pero ese no es el problema. Mi problema es que me quiero perder en la dulzura de sus labios. Quiero conocer a detalle cada parte de ti. Sí, ya conozco tu alma, lo que piensas y cómo te comportas. Ahora quiero conocer el templo de tu cuerpo. Recorrer con calma cada una de sus partes. Sé que tus oídos estarán dichosos de que le susurre lo maravillosa que es usted. Eres tan hermosa y tienes tantas cualidades que ni tú imaginas. Sé que tu cuello estará encantado de recibir mis besos. Besos que contienen altas dosis de ternura y pasión desenfrenada. Tu cuerpo estará agradecido porque lo quiero liberar de esa ropa que cubre tu verdadera belleza. No tienes por qué ser tímida, ni por qué avergonzarte de tu cuero. Como un niño hambriento, pasaré por tus senos. No te niegues a alimentar el hambre que tengo de ti. Tu vientre estará agradecido con mis manos. Sentirá frescura cuando mi aliento helado lo toque. Todo tu cuerpo se estremecerá cuando mi boca Se pose en tu sexo. Con besos de fuego te haré perder la noción del tiempo. Al sentir tanto placer, querrás que me detenga. Y cuando lo haga, querrás que continúe. Quiero perderme muy dentro de ti. Hacerte el amor como si no hubiese un mañana.